Hola, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidos a nuestro buenas noches de esta semana. Esta semana estamos trabajando cinco, cinco formas de pensar que no contribuyen en nada a nuestras relaciones. Así que bienvenido y bienvenida a nuestro encuentro habitual a eso de las nueve, nueve y cinco de la noche. Y la propuesta es para que te quedes conmigo todas las noches. Es un ratito de diez minutos. Proponemos un tema para nuestro crecimiento personal. Hoy vamos a estar hablando siempre me guardo, siempre guardo silencio para evitar problemas. Y creo que cuando nosotros caemos en la cuenta de que yo, yo siempre, siempre guardo silencio para evitar problemas, ahí tenemos un conflicto importante. Recuerden que hemos hablado toda la semana de cinco formas incorrectas. El lunes dijimos, siempre veo todo lo negativo. El martes dijimos, siempre pienso que algo malo va a pasar. El miércoles, siempre estoy pendiente de lo que piensan los demás. Y yo siempre guardo silencio para evitar problemas. Alita Ramírez, buenas noches. Erika Rodríguez nos dice el silencio es agresión. María Leitón, buenas noches, un abrazo. Cintia Morales, buenas noches para vos. Zuli Quirós también, buenas noches. Paula Solano, esta semana está bien cargada. Gracias a Tania. Ya tengo un libro suyo. ¿Cuál Tania? Espero que te guste y sentite libre de hacer la crítica que consideres porque me encanta, me encanta que me escriban cuando compren el libro. Recuerden que, no me jodas, que es en Cautoría, Simplifícate y El Ascenso están en librería internacional. Y me encantaría que pudieran buscarlo. ¿En qué vas a invertir tu aguinaldo? Yo creo que estos libros están muy bonitos. El Ascenso me encanta particularmente. Espero que lo puedan buscar, compartir. Y si en algún momento lo compran y quieren pasar por el sede y lo firmamos, a su servicio. La verdad es que tengo mucho que agradecerles a todos ustedes por su apoyo. Pero entrando en nuestro tema, también recordar que si participas en el Buenas Noches, esta semana vamos a tener viernes de libros. Y vamos a regalar el libro de María Jesús Alava Reyes. Me hace gracia ese apellido, ¿verdad? Alava Reyes. Bueno, no me hagan caso, es un chistecillo. Pero de María Jesús Alava Reyes tenemos el libro La Inutilidad del Sufrimiento. Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El dolor nos enseña, el sufrimiento nos estanca. Yoleni Torres, gracias por estar ahí. Maylin, hola doctor, buenas noches, bendiciones, un abrazo. Gracias a vos. Gabriel Chávez, otro abrazo. Y amiga Solano, un gran abrazo. Si vos guardas silencio para llevar la fiesta en paz y vea, hoy estoy guardando silencio, pero dijimos, todo lo veo en negativo. Siempre anticipo que las cosas van a salir mal. Y simplemente yo me quedo en esa posición. Tu silencio, como nos decía, acá puede ser una autoagresión. O puede propiciar luego una terrible explosión. El silencio siempre construye relaciones plásticas, frágiles, irreales. Construye una pseudo fantasía que no contribuye al crecimiento personal, que no contribuye a que las cosas estén bien. En el silencio te traicionas. En el silencio le creas una falsa expectativa a tu pareja. Porque, ¿qué pasa? Si sos mi pareja y me decís, sí, Rafa, no me molesta, está bien. Ok, yo me fui con la idea que no te molesta. Y mañana estás haciendo caritas. ¿Qué te pasa? Nada. O al menos deberías saberlo. Y no me lo decís. Entonces te distancias y no me hablas. Y son tres días. Y un día yo reviento y vos me culpas. Y esto nació en el silencio inmaduro. Nos dice Julie. Julie. Buenas noches, Doc. Un abrazo. Saludos. La ley del hielo. Claro, de acuerdo con vos. Y R. Mi lady nos dice, abrazos, amigo. Me declaro guardar silencio para no pelear. Mi lady, a ver, hay un silencio positivo. Hay un silencio constructivo. Y vean, es que no lo quiero quemar porque si Gaby Ugarte me está escuchando, que es la directora del proyecto digital, va a salir un programa que se llama Saná tu Soledad. Que tiene tres e-books y tiene videos y tiene un montón de cosas. Y ya estamos por cargarlo en el blog. Así que estén muy pendientes. El silencio positivo, el silencio constructivo, el silencio que dice, ok, voy a calmarme porque esto ya me hinchó el hígado y estoy súper irritado. Ese es válido. Pero ese silencio de, no, sí, todo bien. Sí, todo bien. ¿A dónde te lleva? Te lleva a la explosión. Terrible. Erika que está, dice, ya con mis tres libros. Muchas gracias. Todos excelentes. Ya empecé el ascenso. Erika. Ay, pues, qué dicha. Muchísimas gracias. La verdad es que sí. Y vean, para julio del otro año, agosto, por ahí va a estar, porque el amor no es un imposible. Y les tengo una propuesta muy bonita. No es que mato el amor romántico, pero vamos a hablar de la mecánica del amor de forma realista. Maureen Gómez, un abrazo. Y Liz también. El silencio represivo, el silencio que dice, me voy a callar porque no quiero pelear. Me voy a callar porque tengo miedo a estar solo o sola. Me voy a callar porque, porque qué importa. Me voy a callar porque, ay, no quiero echar a perder la fiesta. Me voy a callar porque a mí no me gusta discutir. Me voy a callar, nos va a ir distanciando. Me va a crear a mí una falsa imagen de voz y no nos vamos a educar. Y sí, esta palabra es la antítesis del silencio. El silencio y la construcción del afecto tiene que ver con la capacidad de educarnos. Lo que nos educa en una relación, el cómo yo aprendo a amarte, el cómo aprendo a tocarte, el cómo aprendo a sentirte, el cómo aprendo lo que te gusta y lo que no, es el resultado de la comunicación. Y si no hablas, no me educas, no me formo y construyo una idea equivocada sobre nuestra relación. Quiero saludar a Jeffrey Cubillo de antemano. Está a tres horas y treinta y cuarenta y ocho minutos de cumplir años. Así que desde ya nuestro querido compañero de Bésame, feliz cumpleaños, que por ahí lo veo muy activo. Así que feliz cumpleaños. Ese silencio en el que no sos transparente, ese silencio en el que te reprimís, es un silencio absurdo. No te lleva a ningún lado porque no sos auténtico. Nos dice Karen Abarca, excelente consejo para aprender a construir una nueva relación. Pues ojalá Karen. Pero a la par del silencio, tiene que haber una muy buena escucha. Hay personas que guardan silencio no porque no quieren hablar, sino porque están con alguien que ante cualquier expresión gritan, manipulan, se victimizan y complican las cosas. Guardar silencio para llevar la fiesta en paz es el caldo de cultivo, es el abono que va a secar la planta. Es el ácido, es el veneno. Ustedes han visto que si uno le pone el abono mucho y muy rápido a una mata y no lo sabe poner bien, se seca. A veces el silencio que creemos que es mejor para llevar la fiesta en paz, pensamos que abona serenidad, todo lo contrario, va a quemar la planta. Porque si abona la frustración y abona el desencanto y abona la desarticulación de una relación. Y desde ahí, por supuesto, que vamos por muy mal camino. La pregunta que quiero hacerte es, ¿por qué vos consideras que el silencio es la alternativa? ¿Y qué pasa con lo que sentís? ¿Y qué pasa con lo que querés? ¿Y qué pasa con lo que realmente querés proponer? ¿O es que vas a vivir en el guión de tu pareja y vos crees que con el silencio, callando, te vas a llevar la fiesta en paz simple y sencillamente porque te acomodas a tu pareja? ¿Será esto sano? Cuidado. Amy Chávez nos dice, el silencio es letal y no solo en el tema de pareja. Por supuesto, Amy, tenés toda la razón. En cualquier nivel de relación, el silencio es la antesala de la frustración, es la antesala de la ruptura. A todos los que están participando y si en este momento pueden compartir la transmisión en vivo y pegarla en sus muros, se los voy a agradecer. Y además, entre todos los que participen, entre lunes a viernes, compartan y comenten la transmisión, tendremos viernes de libros. María Jesús alaba a Reyes, la inutilidad del sufrimiento, ese libro de esta semana, tenés que leértelo. Quesada Zúñiga nos dice, bendiciones Doc, al final explotamos y sacamos todo así. Y además, como nos dice Gretel, a veces explotamos con la indiferencia, explotamos con la apatía, explotamos con los distanciamientos sexuales. Entonces, el silencio se convirtió en todo lo contrario, se convirtió en una tortura emocional que se llevó la relación abajo. Jenny León nos dice, buenas noches Doc, el guardar silencio no es lo mío. ¿Qué va? Tengo que decir lo que no me gusta, lo que no me parece o lo que me molesta demasiado. Jenny, excelente. Tus tres ejes, lo que no me gusta, lo que no me parece y lo que me molesta. Jenny, pero si vas a hablar, cuida el tono, cuida el gesto, cuida el momento, cuida el argumento. Y cuando habla, hace una listita de lo que vamos a hablar. No todos los temas hay que tirarlos en una sola. Hay que crear diferentes momentos comunicativos. Patti Delgado, me encanta arreglar las cosas al momento. Lo malo es que te reprocha cada momento tus errores. Y es cansado de escuchar tanta queja y que no entienda tu posición. Solo reclama, Patti, no sé si sea la mejor estrategia. Ya, hablemos ya, resolvamos ya, pero ¿qué pensas? Suave, suave, Patti. A veces se dicen cosas que mueve el hígado y hay que esperar que se nos mueva la cabeza. A veces se nos mueven los riñones y hay que esperar que se nos mueva la razón. Hay que ir con calma, Patti. Pero si tu pareja a partir de una conversación lo que hace es tirar reclamos, entonces yo pregunto, ¿tenés un adulto a la par o un adolescente caprichoso? Y creo que el silencio y el mal manejo del silencio en una relación es un indicador de algo que no anda bien. Y si hablar, expresarse, se convierte en una situación conflictiva, simplemente las cosas no van a caminar de la mejor manera. Las cosas no van a funcionar. Así que tened mucho cuidado. Callar no es sano, nos dice Gabriel Chávez. No es lo que se dice, sino cómo se dice. Gaby, las dos cosas son importantes. Lo que se dice y cómo se dice. Porque yo puedo decirle a alguien, mira, creo que tu argumento es inválido, porque esto, esto y esto no está bien. Pero también podría decirle, ya estás vos hablando, Pagas, siempre con estupideces. ¿Verdad? Es que vos no tienes cabeza ni para un derrame. El cómo y lo que se dice tiene mucho que ver en la reacción de la otra persona. Helen Gamboa dice, yo sí que no me puedo callar nada de nada. Pero yo estoy pidiéndoles hoy, la propuesta es, hablemos. Ustedes y yo, hablemos siempre, de todo. O sea, saquémoslo todo. Pero, con una particularidad, mis queridos y queridas, no nos callemos en nada, pero no tenemos que hablar feo. Yo puedo decirle a una persona, mira, te huelen los pies, y creo que deberías revisarlo, porque no es agradable. O podrías decirle, mira, me da asco, cada vez que te quitas los zapatos, no soporto, me acerco y me da nausea. Ay, ¿verdad? Por eso creo que hay que tener cuidado con las cosas. Carola Alemán dice, es mejor decir la verdad que guardar silencio. Claro, porque el silencio hiere. Pues estoy de acuerdo con vos, Carola, pero también una verdad maldicha, también duele. O sea, la verdad podría incomodar, pero no necesariamente doler o lastimar. María Leitón dice, siento que callar no es bueno, pero en un momento de ira, es mejor callar. Por supuesto, hay espacios que nos tienen que mover, hacia la prudencia. Hay silencios que son represión y nunca nos van a dar paz, como nos dice Marta Alvarado. El silencio positivo va a crear una estructura de paz interna y esa paz interna vos la construís. Irela nos dice, yo siempre me quedo callada para no lastimar a las personas. Irela, pero es que no se trata de callarte. Irela, ¿cómo hablas? ¿Cuál es tu vocabulario? ¿Cuál es tu lenguaje? A ver, hagamos este ejercicio. ¿Vos a tu jefe le hablas tan feo como le hablas a los demás? Cuando un policía te detiene, un policía de tránsito, le hablas tan horrible como le hablas a los demás. Irela, no te calles. Modifica el tono, modifica el lenguaje, modifica la circunstancia. Y a ver, el silencio implica una comunicación clara, corta y precisa. Pero es que a veces nos agarra la cantaleta y dele, y dele al bombo y esa aquella chicharra, ¿verdad? Que uno está deseando que reviente. Hay que tener cuidado con esto. Hay que tener cuidado con estas formas de pensar. Mañana, Irela, y vamos a hablar precisamente de esto, siempre me da miedo hablar y lastimar a los demás. Vamos a hablar de circunstancias, de momentos y situaciones en las que hablar y romper el silencio puede ser aún más complicado. que tengan un feliz descanso. Nos encontramos mañana. Quiero invitarlos a que conozcan el CEDI 2290-15-17, que conozcan al equipo de trabajo en psicología, en psiquiatría y pedagogía 2290-13-83 o al WhatsApp 88-81-1304. Y me encantaría que pudieran entrar a mi blog www.rafaelramosr.com Ya viene el segundo infoproducto. Por ahí anda porque vos lo puedes cambiar. Ya en mi blog ustedes pueden descargar el ascenso, simplifícate, no pasa nada, pasa mucho, una plantilla para organizar metas, el amor y tus enredos mentales, una guía práctica para establecer el amor. Hay recursos gratuitos ahí también que ustedes pueden empezar a descargar. Así que los espero en mi blog. Feliz descanso. Mañana nos queda el último tema. Mañana es viernes de libros. Así que compartí la transmisión, coméntala y podrías llevarte el libro de María Jesús Salava Reyes La Inutilidad del Sufrimiento. Un gran abrazo.